A ver gente, esto de aquí, estamos en Redondela y esto es el antiguo viaducto del ferrocarril. Esto fue construido en 1884, como podéis pensar en la actualidad, pues claro, está fuera de servicio. En una altura aproximada del suelo de la calle a unos 25 metros y una distancia lineal de 149 metros. Vamos a ver, aquí tenéis el río Albedosa, fijaros, hay una nutria, que animalicos, veis, que sí que está cruzando por ahí, eso no es, madre mía, que peces hay por aquí, ¿esto qué es? Bueno, pasa el río por el centro de la población. Gente, estoy paseando por Redondela, fijaros, podéis ir siguiendo el río porque vamos a llegar al mar, a la desembocadura. Y vamos a ver si puedo ver el paseo de la ría. Si puedo conseguir algo, pues como siempre, os lo enseñaré. Aquí, estos dos patitos. Hola patitos. Pues nada, esto sigue siendo el río y esto ya, nos estamos yendo ya a lo que es la ría y al mar. A ver, como hoy vamos hablando, estos, mar, mar no es porque es la ría, aún. No podéis oler, pero huele a mar ya, huele al agua salada. Pues bueno, es un paseo, que ese paseo continúa por ahí hasta que llega al mar. Pero bueno, esto yo no lo voy a hacer porque me tengo que volver para atrás, que tengo otras cosas por terminar y cada vez me estoy alejando más. Y al final voy a caminar más, fuera del camino que en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!